muy buena mi gente bendiciones mis queridos seguidores bueno señores muchísimas gracias a toda esa gente que nos sigue en las redes sociales y principalmente en youtube ya somos una gran familia ya somos 9.050 miembros en mi canal de youtube señores y hoy con una nueva entrega señores como poner o como crear una miniatura para un vídeo en youtube haciéndola en photoshop señores vamos a utilizar el photoshop css miren señores hace un momento hace un momento subí este vídeo en esta mañana pero no le puse miniatura porque quería hacer este tutorial resulta que los vídeos cuando los subimos los subimos se ven más bonito y llama más la atención si le ponemos una miniatura entonces vamos a iniciar de inmediato a crear esa miniatura en photoshop señores vamos a minimizar vamos a abrir el photoshop tenemos por acá photoshop css es multilingüaje de photoshop aquí este es el español no importa usted es usted lo puede hacer en el photoshop que usted tenga el tutorial le va a servir sin importar el número de photoshop no importa señores vamos a ver a esperar que abra ya está abriendo el photoshop css es es un poquito pesado puede soltarla también dependiendo del equipo que usted tenga mi computadora no es muy atrasada pero tampoco no es una super computadora así que dentro de unos minutos ya estará abriendo el photoshop mientras tanto vamos a mostrarle alguna miniatura como miren por ejemplo esta otra miniatura esa no es una miniatura estas son miniaturas o sea portada me estoy recibiendo a las portadas de nuestros vídeos señores bueno ya de manera inmediata ya acaba de abrir el photoshop lo tenemos por acá y vamos vamos a crear un nuevo documento con el tamaño con el tamaño específico que tiene youtube para la creación de la miniatura resulta que si los si las miniaturas ponemos imágenes a veces las imágenes son más pequeñas son más pequeñas que la pantalla del vídeo y por eso no alcanza a verse completo así que vamos a comenzar de manera inmediata un nuevo documento nuevo acá de en altura digo en anchura es el ancho y recuerden que acá tienen que tenerla en pinceles miren que yo la tengo en pinceles este es el nombre del documento vamos a ponerle el nombre que nosotros queramos vamos a ponerle miniatura miniatura o que en pinceles ya lo tenemos en pinceles y ahora acá a esta opción de aquí miren hay opciones que son acá hay opciones que vienen predeterminadas con tamaño predeterminada pero a medida quiere decir que usted le va a poner el tamaño en el tamaño que usted quiera entonces la anchura es mil mil doscientos 80 pinceles en altura 720 720 en la resolución como es una miniatura se la puede dejar en 72 ahora si usted quiere que sea se vea mucho mejor que tenga mejor resolución usted la puede poner en 100 200 150 y así yo la voy a poner en 150 incluso hasta 300 dependiendo si es para impresión es recomendable dependiendo del tamaño claro que sí que sea en a 300 de resolución 150 lo puse le damos ok está cargando bueno acá ya tenemos el tamaño ahora ahora vamos señores a crear la miniatura si recuerden que eso dependerá del tamaño dependerá el tema dependerá del vídeo que subamos vamos a descargar una imagen de youtube porque se trata de youtube el tutorial que yo hice es de cómo monetizar el canal un canal de youtube entonces vamos a buscar youtube un icono de youtube youtube y vamos a ir a imágenes por acá y usamos la imagen que queramos pero ok me gusta esta me gusta este gris me gusta este gris estamos hablando de cargar el internet está un poquito lento por eso hasta tiembla líquida bien vamos a poner el nombre un icono ok que más vamos a descargar dame ver ya tenemos la imagen de youtube y vamos a poner una imagen también de google async que es la que es la plataforma que se encarga de los pagos de youtube google async este es el icono uno que sea pequeña pero lo quiero que sea png también en la imagen vamos a poner png para que sea sin fondo tenemos que dar la imagen como ese manera de que sea sin fondo le ponemos png para que sea sin fondo una imagen sin fondo una imagen sin fondo una imagen sin fondo bien vien vien m drums esta de sin fondo son sin fondo esta bien y cuáles vamos a escoger me interesa esta vamos a descargar dos por el final en el fondo no sirve bien ponemos la otra vamos a descargar esto también estoy contento señor estoy cantando una canción de Karoichi bien ahora vamos a ir a photoshop vamos a ir a photoshop y vamos a abrir las imágenes que descargamos bien ok Karoichi así es que yo lo canto señores ok vamos resulta señores que anoche yo mandé la monetización por eso hice ese vídeo yo mandé la solicitud de monetización de mi canal hace mucho que quería monetizar el canal eso fue una iniciativa que empezó hace mucho tiempo pero por tiempo y cosas así no podía subir muchos vídeos pero en la cuarentena como no estaba trabajando aproveché y decidí dedicarle tiempo a mi canal y gracias a dios señores que ya he logrado monetizar mi canal miren señores cuando una imagen te la descarga y tiene ese candadito ahí a veces es difícil usted poder modificar a lo que haga hacemos dos clics para quitarle para abrir el candadito o quitarse esta tiene fondo en control z si hacemos algo si le damos control z se deshace de nuevo vamos a ver vamos a poner este primero yo lo descargue así con fondo porque quería que saliera con ese fondo gris aunque posiblemente con un fondo negro se hubiese visto mucho mejor miren otra cosa cuando usted caiga una imagen y no se desactiva no se desactiva el el candado para usted poder hacer modificaciones entonces lo que hace lo siguiente miren acá usted viene acá el cuadrito lo selecciona el cuadro de selección lo selecciona y luego viene acá de nuevo y le hace así le permitirá mover la imagen para donde usted quiera en lo que para la papa para la papa para bueno señor lo tenemos por aquí bien la pusimos acá como que está muy ancho verdad que sí si está muy ancho ok ahí se ve mejor bien y vamos a ver cuándo vamos a poner esta también tiene el fondo pero resulta señores que cuando una imagen está así en blanco en transparencia o sea en ese tipo de cuadritos lo que se hace es que se busca el borrador y le borramos el fondo le quitamos el fondo le quitamos el fondo y ahora sí está sin fondo ahora vamos a acá lo traemos hacia el lenzo y lo colocamos por aquí vamos a ver bien qué color de fondo le vamos a poner a google adsense por aquí ustedes verán que chévere vamos a ver aquí está bien ya vamos a hacer una capa para hacer una capa es trabajar encima de esa capa le damos acá abajo y luego hacemos el cuadrito sobre la capa el cuadro de selección bien eso es para tirar un bote de pintura sabe de qué color negro pero bien agresivo bien agresivo para que se ve la diferencia entre el gris de youtube y el negro de así buscamos el bote de pintura ok pero por qué ahora el icono no se ve porque el icono está encima de por debajo de esa capa entonces qué hacemos esa capa mela y que es el fondo negro la ponemos debajo y miren lo horrible que se ve google hace qué podemos hacer bueno podemos hacer lo siguiente vamos a usar la letra y se la vamos a escribir de color blanco para que se vea mucho mejor verdad que sí entonces pero primero vamos a escribir google así en aquí lo voy a hacer mayúscula para que se vea mejor google asense asense ok vamos a cambiar el color vamos a cambiar el color le vamos a cambiar el color y la tipografía de color blanco le vamos a poner por aquí para que combine con el de youtube bien ahí está blanco ahora la tipografía aquí recuerden que tienen que tenerla seleccionada para eso si sombreamos aquí vamos a poder hacer modificaciones por el teclado la tipografía señores estamos cambiando se parece a la que lleva pero vamos a ponerle uno que se vea como más no sé bueno ese se parece a la que lleva un poquito más redonda ese no vamos a dejarla ahí vamos a dejarla ahí ahora que hacemos vamos a borrar esa parte de google asense del logo en la que descargamos vamos a ir al logo y vamos a seleccionar el borrador pero esta vez la parte de arriba y vamos a borrar también otra manera pudimos seleccionarla y borrarla ahora vamos al texto ahora vamos al texto lo ponemos un poquito más pequeño bien un poquito más pequeño yo soy diseñador de gráficos señores este verano chévere que va a quedar esto yo soy estudiante de la universidad autónoma de santo domingo diseño gráfico ok míralo ahí que heavy pero esto acá si podemos ver sobresale pero no importa porque vamos a poner un un manto debajo acá y hacemos ahora otra capa para poner para poner una letra un letrero aquí vamos a hacer así vamos a tirar un relleno rojo para que combine señores seleccionamos el mismo color pero lo que era un poquito más fuerte está bien del mismo rojo ahí bien mi gente ahora agarramos el bote de pintura y tiramos el color rojo mire que chévere va quedando esto mire que chévere mi gente ahí vamos a escribir entonces monetiza tu canal en grande color blanco con negro bien vamos a escribirlo aquí como hemos utilizado mucho ya datos mayúscula a utilizar de manera normal lo voy a copiar lo pueden hacer directamente pero a veces yo lo hago así le damos a la T para sacar la letra y luego le damos a pegar en control V señores se pega control V ah pero hay un detallito que como está seleccionado el color rojo le va a salir este esto va a estar de color rojo que hacemos entonces vamos a cerrar esto seleccionamos el texto y lo ponemos el color que queramos bien está seleccionado venlo por aquí abajo señores vamos a ponerlo grande más grande primero y le vamos a dejar la tipografía que se ve bien es simplemente para cambiar el color luego lo llevamos al tamaño que en realidad se necesita de color blanco para que todo sea relativo pero blanco pero blanco blanco bien ya ahí está de color blanco bien ahora vamos a mover el fondo rojo ok ahí y ahora vamos a poner esto acá monetiza tu canal hay mucha gente que le pone muchas informaciones que le pone muchas imágenes dinero muchas de todo a mí no me gusta poner muchas imágenes a mí me gusta hacer mi miniatura a mí me gusta hacerla con poca información para que la gente nunca lee la gente lo que hace en una miniatura lo que hace es que observa entienden por eso yo siempre por eso yo siempre me preocupo por crear crear mi miniatura con poca información mire ya ahí prácticamente está hecha pero yo le voy a agregar mi logo como lo voy a hacer combinada con esto aquí pero de este lado voy a poner también otra más otra capa recuerden que la capa es para trabajar sin afectar sin afectar otras capas photoshop se trabaja en capas ok aquí aquí bueno en esa quinita yo voy a poner mi logo pero miren lo que yo miren que chévere yo voy a hacer y le voy a poner un pequeño fondo aquí de ese mismo color para que eso quede bien chévere ok bien para seleccionar lo que hay que darle control d me encuentro que está un poco pequeño vamos a poner un poquito más grande aunque haya que aumentar ahí y hay que subir la letra se puede subir pero ahí yo lo voy a dejar ahí que está bien porque va a quedar ese espacio ahí en blanco bien ahora vamos a cargar el logo de mi canal abrir le damos a abrir y vamos a ir a buscar el logo que yo lo tengo en imagen ok entonces lo tengo por aquí un logo sin fondo yo lo tengo con fondo y sin fondo png significa sin fondo lo cargo y mirenlo aquí señores yo sé que es un poquito largo el tutorial pero lo importante es que se haga la cosa bien que se haga la cosa bien también lo vamos lo vamos a subir lo vamos a subir lo vamos a subir de inmediato e se deformó lo doy control z hay una forma que usted puede ir pero el tamaño que usted quiere pero donde formar en el computador está un poquito lenta ok le damos control t eso es para para ponerle tamaño que nosotros queremos bien míralo y aquí acaba de terminar ya señor miren un logo bonito de una miniatura bonita y sencilla ahora qué es lo que tenemos que hacer ahora la vamos a exportar en archivos o imágenes guardar como lo podemos hacer de dos maneras tanto jpg como png en png se guarda con una mejor calidad pero pesa más mira y lo voy a en png lo voy a hacer en png digo en jpg png significa sin fondo y tiene más calidad pero en jpg no es que se va a ver más porque una miniatura señores pero y como para internet no es necesario que pese mucho porque png pesa más le damos a guardar y ya señores de manera automática y aquí también esta parte de aquí que esté para decir máxima calidad máxima calidad le vamos a poner le damos ok y ya de manera automática ya y tenemos luego hecho en imagen ahora bien ahora vamos a subirlo a youtube o sea al video que corresponde vamos a ir al video que corresponde para subirlo está un poquito lento el internet pero no se preocupen que eso no va a tardar a tanto tiempo para parar a papá 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 vamos a ver si estamos desconectados que tenemos internet sí pero muy lento que está el internet pero por qué fin de semana bueno pero de todo modo lo voy a editar bueno aquí ya nos encontramos dentro del canal vamos a ir a ahora personalizar el canal para buscar el vídeo y editar hacerle editar la edición correspondiente recuerden señores que si les gusta mi vídeo suscriban se denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones ok ya no encontramos acá ahora vamos a darle acá donde dice gestor de vídeo este vídeo yo lo subí hoy en la mañana en realidad usted no va a durar tanto para subir una miniatura lo que pasa primero tengo muchas aplicaciones abiertas porque tengo foto yo estoy grabando la pantalla y tengo el navegador me entienden entonces como tengo tantas cosas abiertas y me entienden que no está muy bueno la pc está funcionando un poco lenta para un pan 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 ok ya casi y que algo bien míralo acá no tiene mucha visualización no tienen son 92 porque fue ahorita que lo subí le damos clic en el apio sea modificar para cambiar la miniatura todavía no tiene la descripción que también lo haremos pero en este momento le damos aquí donde dice subir miniatura ahora vamos a dirigirnos a la carpeta en donde está la miniatura señores la tenemos imágenes lo tenemos por aquí donde está el logo del canal aquí la seleccionamos tienen que llevar señores ya subió ahora le damos a guardar y ahí señores ya terminamos con el cambio señores de de la miniatura se guardó correctamente aunque 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 ustedes ven que no se puso y el de abajo dice que se guardó entonces no se preocupen por eso que ya la tiene lo que pasa es que el sistema y la cargará en su momento bueno señores hasta aquí terminó el vídeo esto fue todo por el día de hoy recuerda suscribirse a mi canal darle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de le a me gusta ya ustedes saben hasta la próxima no 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 no